¡Suscríbete al canal! Tristemente aceptada, normal, hizo de eso un defecto, generó un movimiento violento en su sed, nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia, el valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chávez agresó. Nunca más a mi lado es el video que estábamos viendo, se relanzó entonces la campaña con ese nombre. Nunca más a mi lado que intenta, bueno, trabajar, eliminar la violencia basada en género. Para hablar sobre este proyecto y también hacer un balance del año, es que recibimos a Andrea Tuana, integrante de la ONG El Paso y también de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Andrea, bienvenida. Bienvenida. Buen día. Bueno, el video es precioso, divino, es una reedición, está a cargo de Florencia Núñez, la multiganadora de los premios grafitis. Bueno, ¿cuál es el concepto que se intenta transmitir con esta pieza? Bueno, fueron 10 años de la campaña Nunca más a mi lado, entonces queríamos un poco festejar esos 10 años con una reversión de la canción ahora interpretada por mujeres, ¿no? Esta canción, bueno, realizada por todos varones, de No te va a gustar, que venían sumándose a esta campaña, nos parecía que era interesante y que podía también abrir una nueva etapa, convocar artistas mujeres exitosas uruguayas a, bueno, hacer la reversión. Florencia Núñez, una genia, realmente hizo una versión diferente, muy linda y todas las artistas inmediatamente dijeron que sí, ¿no? Eso fue realmente algo muy lindo para nosotras, pero que además nos muestra que este es un tema que mueve, ¿no? Que mueve, que importa, que le importa al mundo artístico. En este caso fueron ellas, pero sabemos que hay desde distintos ámbitos personas que están muy preocupadas por esta situación. Y bueno, y salió un producto realmente precioso, intergeneracional, hay músicas de distintas edades. También nos acompañó Cristina Morán, que hace el recitado previo cuando recién arranca la canción, que es un texto de Eduardo Galeano, que lo hace también en la versión anterior, original. Así que bueno, fue realmente maravilloso. Que además pertenece a una plataforma, en realidad, es algo que se está trabajando con esa canción que sería como el himno, pero que también ha incluido talleres, ha incluido otro tipo de instrumentos justamente para tratar de alguna forma de atacar la problemática. Sí, en estos 10 años, con la campaña Nunca Más a mi Lado, que es con No te va a gustar, la bancada bicameral femenina y la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, hicimos todo un trabajo de difusión y sensibilización en cada uno de los conciertos, de las salidas de No te va a gustar, colocando el tema. Y por otro lado, desarrollamos un proyecto llamado Que Pinte sin Violencia, que son talleres de prevención de violencia del noviazgo con gurises en todo el país. Ahora, estamos planificando los próximos 10 años, queremos seguir trabajando con estos talleres, pero también queremos utilizar la tecnología. Entonces armamos una página que le llamamos Plataforma porque contiene un montón de contenidos nuevos, generados por la agencia Go 0100, liderado por Laura Blois, que realmente hicieron un trabajo magnífico, ese equipo de creativos, gente también intergeneracional con nuevos contenidos que nuestra idea es que esa página esté abierta para todo el mundo, para docentes, para gurises, para padres, madres, cualquier persona que quiera ver ahí contenidos sobre de qué hablamos cuando hablamos de violencia, qué tienen que ver los micromachismos, por qué el lenguaje inclusivo, qué significa el consentimiento sexual. O sea, hay un montón de contenidos que ya están prontos, pero además para el año que viene queremos salir a buscar apoyos para poder armar estos talleres que hacíamos cuerpo a cuerpo con los chiquilines, poder armarlos en formato virtual, para que también puedan llegar a esa instancia gurises de todo el país y no tengamos que estar dependiendo de un financiamiento para poder llegar a esos lugares. Entonces esa es la apuesta para los próximos 10 años. 10 años de mucho trabajo y logros importantes como la Ley Integral de Violencia Basada en Género, desnaturalizar algunas situaciones, generar debates, pero también 10 años donde las cifras de femicidios, por ejemplo, no nos han acompañado. ¿Qué balance se hace de ese aspecto, de lo no logrado? Porque lo no logrado son vidas perdidas, familias rotas, niños sin madres, niños muertos, mujeres con las vidas truncas, exactamente, y con unos efectos, quienes de repente no llegan a esos desenlaces tan tremendos como los asesinatos, pero sí sufren una violencia continua y cotidiana en sus hogares o sufren abusos sexuales que dejan esas marcas. Estás haciendo un balance, coincido contigo, ¿no? Han habido muchos avances, pero todavía estamos en un punto en el que creo que el país no logra avanzar, sobre todo la política pública, estatal, no logra avanzar hacia la prevención. Nosotros con esta campaña queremos trabajar en la prevención, pero claramente una campaña no puede sola trabajar en esto. El Instituto Nacional de las Mujeres y varias organizaciones también se han sumado a campañas de prevención de violencia en el noviazgo. Pero acá hay que dar un paso hacia la incorporación de este tema en la educación. Si nosotros no colocamos esto en la currícula educativa, desde que los niños son pequeños hasta que salen del sistema educativo, y no colocamos este tema en la currícula universitaria para que los profesionales sepan qué hacer, sepan detectar, sepan ver, las respuestas que den sean respuestas protectoras y no revictimizantes, todo eso aún está en el debe. Y entonces nosotros vamos a seguir atendiendo víctimas, en algunos casos bien y en otros casos mal, ¿no? Porque si tú no te formas en este tema, como nos pasa con muchos jueces y juezas que no tienen la más pálida idea de qué significa esto, no lo pueden decodificar, no saben valorar los riesgos, no logran identificar y poder proteger. Y hay otros que sí, por suerte, ¿no? Tenemos disparidad en la respuesta. Entonces, bueno, te puede tocar, puede salir bien de la situación. En los últimos años ustedes advierten una escalada de femicidios, lo digo porque, y de violencia, más allá de los femicidios, en la movilización del 25N que terminó, bueno, con una proclama que se presentó frente a la Torre Ejecutiva, se mencionaba eso. ¿Advierten que, digamos, en esta década, en los últimos años, ¿hay una marcha atrás o un intento de marcha atrás? Particularmente este año, realmente este año nos preocupó muchísimo porque si tú sumás los femicidios que hubieron, más los intentos de femicidio, estábamos casi llegando a los 50 casos. Eso es un número muy alto, ¿no? Hay quienes cuestionan esto de si aumentaron o no aumentaron, pero creo que lo más importante de poder identificar es, entre femicidios e intentos, estamos arañando los 50 casos, eso es mucho, pero además hubieron femicidios de gente muy joven, de parejas muy jóvenes, que eso también te golpea, ¿no? Porque no estamos llegando a tiempo, no estamos pudiendo cortar o cambiar o transformar esta situación en las generaciones más jóvenes. Pero justamente ahí va mi pregunta, o sea, es un síntoma de una sociedad, algo está pasando, sin dudas, que pasó siempre, que no se está pudiendo solucionar y que incluso, evidentemente, crece. ¿Ustedes lo atribuyen a la emergencia sanitaria? ¿Lo atribuyen a qué factor que puede ser el que no está terminando de cuajar? ¿Por qué no está llegando ese mensaje? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que no está llegando ese mensaje porque no hemos logrado como país identificar que el problema que está en la base de las situaciones de violencia no es un problema individual de esa persona que tiene un problema de patología y por eso le pasa, sino que en realidad esto tiene que ver con una estructura cultural, una manera de pensar, está muy vinculada con las pautas machistas que todavía se siguen, se siguen reproduciendo, obviamente con avances, con diferencias, pero que se siguen reproduciendo. Entonces, si vos no te pones a trabajar ahí, vos vas a tener años donde los femicidios aumenten, otros años bajen un poquito, otros siguen aumentando porque no estás trabajando en la raíz, en lo que produce el problema. Lo mismo la cantidad de denuncias. Se está planteando que hay una baja, que antes había 40, hoy hay 37 mil, pero también hay un cambio en la forma de contabilizar estos casos en la policía, también recibimos que la respuesta policial es muy dispar, que no siempre está dando una respuesta adecuada. Entonces, yo creo que el tema acá es poder realmente identificar qué es lo que está en la base, ¿no? Qué es lo que está en la base de este problema, que esto tiene que ser trabajado desde una perspectiva de género, que la ideología de género no existe, no seguir insistiendo con eso. Bueno, te quería preguntar, porque Marí Ríos este fin de semana en un acto en Sauce dijo que la ideología de género es perversa y que ahora la fragmentación viene en la familia, ¿no? Como que hay una intención de fragmentar y de contraponer a madre con marido, a hijo con padre. Es un cliché de personas que obviamente no han estudiado académicamente lo que son las teorías de género, entonces utilizan ese caballito de batalla realmente por ignorancia, porque ese es un tema que hay que estudiarlo. Entonces, aquí no se trata de poner a nadie en contra de nadie, aquí lo que se trata es de respetar los derechos humanos de todas las personas, de proteger a los niños y a las niñas de progenitores que pueden abusar sexualmente de ellos o maltratarlos. O sea, la familia no puede estar nunca por encima de los derechos de las personas y nunca puede prevalecer la familia frente al sufrimiento, ¿no? Al abuso sexual, a la explotación. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Nunca puede prevalecer la familia frente sobre una relación donde exista dominación, sometimiento, golpes, abusos físicos, psicológicos. Entonces, yo creo que hay muchas personas que no por tener un cargo público, no por tener una investidura, tienen los conocimientos necesarios para entender de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, de qué hablamos cuando hablamos de violencia basada en género. Y poder entender la producción de las violencias. Entonces, se repiten estos clichés. En el contexto del 25 de noviembre también me encontré con varias figuras públicas donde matizaban el mensaje. Creo que hay palabras que están como ya, que generan como, que rechinan, ¿no? Machismo, patriarcado, ¿no? Más allá, alertan más allá del contenido del discurso. Y por otra parte, me encontré con figuras públicas poniendo prácticamente como en el mismo peso la violencia hacia las mujeres de la eventual violencia que las mujeres cometen hacia los hombres, que por supuesto también la hay, ¿no? Pero, bueno, no mueren casi hombres a manos de sus parejas mujeres. ¿Ustedes ven ahí también un contradiscurso en ese sentido? Y bueno, sí, porque no nos olvidemos que nosotros estamos hablando de relaciones de poder, ¿no? La violencia implica relaciones de poder. Implica que tú te sientas de alguna manera dueño, propietario, que tú puedas decirle a tu pareja lo que tiene que hacer, no hacer, a tus hijos, a tus hijas, ¿no? Ese autoritarismo. Entonces, cuando uno discute las relaciones de poder, obviamente van a haber muchas personas que no quieran salir de esos lugares de poder. Y entonces empiezan a tergiversar la realidad y querer mostrar de que en realidad la violencia no tiene género, de que las mujeres son tan violentas con los varones, como los varones con ellas. Pero también hay mujeres que piensan eso. Por supuesto, por supuesto. Porque esto tiene que ver con un modelo cultural que lo compartimos y lo reproducimos todas las personas. Entonces, la realidad, los números, si vamos a lo que es el conocimiento científico, lo que nos muestra es que las que morimos asesinadas en manos de nuestras parejas somos las mujeres. Que quienes sufrimos las violencias sexuales y los abusos sexuales somos las mujeres, más allá de que los niños varones o los adolescentes varones también puedan sufrir violencia sexual. Pero la enorme mayoría de estas violencias nos ocurre a las mujeres. Quienes también vivimos la sobreexplotación con las tareas de cuidado, con las tareas domésticas, básicamente somos las mujeres. Entonces, me parece que ahí es necesario mirar la realidad, contar con números y con datos científicos, más que con ideologías o prejuicios o esa cuestión de a mí me parece. Este no es un tema para talentear. Este es un tema que se necesita estudio profundo, riguroso, científico, y eso es lo que hacemos quienes trabajamos todos los días en estos temas. Andrea, muchas gracias. ¿Dónde se puede acceder ahora, a través de Instagram, al video, a estos contenidos de campaña? El video está en YouTube, pero todos los contenidos de esta campaña están en la página nuncamasamilado.org. Los invitamos a verla porque realmente tiene unos contenidos muy maravillosos, muy interesantes. Muchas gracias. 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 Gracias.